Bueno, ¿de qué trata esa maricada? Paca, se dice que usted es el hombre que tiene la letra más bonita de Bolívar, ¿si es verdad o no? Creo que... Que es posible. Es posible. La he comparado con muchas y no me han dado hasta el momento el golpe, otra letra. Paca, yo paso por acá, por los lados de la bomba, y lo veo leyendo mucho. ¿Ha leído muchos libros? ¿Y qué tipo de literatura le gusta? No, la literatura mía es solamente ficción, una lectura que se entienda, que la comprenda yo, que me enamore del libro, que ese libro me retenga, que me llame, que me motive a tomarlo, ¿si o no? No, yo le pongo por ahí más de 1.500 libros leídos desde el año 64 que vengo leyendo. Paca, ¿cuántos años lavando carros aquí en la bomba? Aquí en la bomba no, entre bombas que he trabajado, llevo por ahí 25 años lavando carros. ¿Con eso ha levantado todos sus hijos? Con eso levanto a los hijos. ¿Cuántos hijos, Maka? Cinco varones. ¿Cinco varones y mujeres? Nada, no, no hubieron mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres permas? Ah, no sé qué le pasa a aquel que no da sino hombres. Oiga, Maka, ¿por qué el apodo de Macarnada? El apodo de Macarnada, no se sabe cuál es el origen, porque a mi papá le decían Macarnada y había fiesta en el pueblo. Era una persona que se enfadaba cuando le decían ese nombre. Y para mí ese apodo es normal como llamarme el Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya, ¿cuántos hermanos Maka? Dos, siete, seis, no, nueve. ¿Nueve hermanos? Ah, muy bien, hombre, Maco. Es un tipo de luchador, rebuscador del billete, no le hace daño a nadie. No, jamás, jamás. ¿Cuánto está costando la lavada de una moto ahora? Siete mil. ¿Y la de un camión? Cincuenta. ¿Y la de un automóvil? Veinticinco. ¿Y la de un Jeep? Ah, veinte. Veinte. ¿Para cuánto en el día? ¿Cien mil? No, no, no. En esto, cuando hay buen boleo, se saca uno la platica de forma. Cuando no, se va uno pelado para la casa. ¿Cuál es que es el nombre suyo, Maca? Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya. Luis, muchas gracias, hermano. Ah, bueno. Esto lo vamos a subir a internet para que lo vean en Estados Unidos, en Bogotá, en Medellín, en todas las partes del mundo. Ah, no, no. Claro, papá.